El presidente chino Xi Jinping ha felicitado a Cyril Ramaphosa por su elección como presidente de Sudáfrica. Xi Jinping aseguró que está dispuesto a fortalecer las relaciones entre los dos países. Este año se cumple el vigésimo aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos entre China y Sudáfrica. En 2010, ambas naciones elevaron su relación a una asociación estratégica integral. Ramaphosa asumió el jueves el cargo como quinto presidente de Sudáfrica. Desde el final del apartheid, en sustitución de Jacob Zuma, quien anunció su dimisión el pasado miércoles.